Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí en VIPink Y como se los he dicho, el programa hetero friendly más famoso de la web Trae a los famosos Aquí está a mi izquierda Violeta Isfeli, un venido ¡Hola! ¡Qué bello está! ¡Qué bello está! ¡Preciosa! ¡Qué guapa está! ¡Ella, ella! Ya se nos hacía que esperas aquí Desde Patito empezamos a buscar ¡Qué tan feliz! Hasta hoy se nos hizo barro Y bueno, Julián Guardo aquí, ¿cómo estás? ¡Qué contento! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapo! ¡Qué ojo! ¡Qué ojo, Dios mío! ¡Qué casos, papá! ¡Qué casos! También está Andrés de León, bienvenido ¡Hola, que nada más! ¡Basta, nada más! ¿Quieres dar un beso de payaso? Ellos vienen, ellos vienen porque están en una obra de teatro Que se llama Muerto de Cuna Y su productor está aquí con nosotros, Michelle Bernal ¡Bienvenido! Eres del norte, ¿verdad? No ¿Por? Yo como que le veía cara como norteño Mira, pero del norte del DF ¿De élite o por ahí? No Ah, es de los míos Oye, cuéntame por favor de esta obra que se llama Muerte de Cuna Que está generando, bueno, mucha polémica Es de temática gay Sí, sí, sí Bueno, Muerte de Cuna, por favor, concédenme un café Es una historia Aquí está el café, mi amor Exactamente Pues mira, la temática fundamental de nuestra historia es Son parejas homosexuales con deseos de tener familias Y a lo que se ven enfrentados para poder lograrlo Sabemos que en México la adopción es compleja Pero en parejas homosexuales es todavía más compleja Ligeramente, digamos Simplemente porque no tengo matriz Entonces nosotros presentamos una pareja gay Pero una pareja gay normal No el cliché que venimos conociendo O que nos han vendido, ¿no? En donde todas son unas gotitas y ya No, no, no O sea, no relaciones de Rubén ¡Oh! ¡Oh, my God! Nada O sea, por ejemplo, en este caso Los relaciones de Rubén Andrés de León Hace el personaje de Damián ¿No? Este, Julián Huergo es el personaje de Mario Ellos son una pareja ¡Hola! Son una pareja que se adoran Que ya llevan cuatro o cinco Más bien tres o cuatro años juntos Viven en una casa muy linda Todo está padrísimo Pero no contaban con que Mario iba a conocer a Sonia En este caso es mi personaje O sea, que tú eres la que va a desbaratar ¡Exactamente! ¡Ay! Y te encárgala Y sí, vamos a descubrir en la obra Obviamente vamos a descubrir en la obra de teatro La cosa más importante que tiene nuestra obra es que No te contamos la historia en orden cronológico Nuestro director Digo, escritor ¡Hola, tú! Ay, sí, yo me agarro Nuestro querido escritor Pedro González Ramírez Él siempre decía que no le gustaba contar la historia en orden cronológico Porque le gusta que la gente pueda ir atando cabos Como ir al cine Y sentarte a ver una película y conforme va avanzando la historia dices ¡Claro! Esto era por esto, porque esto era por lo otro Aparte tiene ese diferencial, ¿no? Que casi siempre es como que la pareja hombre-mujer y llega el hombre O sea, como a... ¡Ajá! ¡Exacto! Ahora es la música Exactamente Pero oye, entonces te quedaste con el personaje que estás haciendo en la vecina Pues no sorbimos En la vecina también ahí estás de coquetona Ahí estás, ahí estás de coqueta Mira, lo que pasa es que Sonia sí es una descarada de lo peor No bueno Ella sabe perfectamente que le mueve el tapetín un poco a Mario Y ella quiere que se vuelva buga Eso es lo que... No es una cuestión que pueda elegir Mario Pero fíjate que es el sueño de muchas mujeres A mí me ha tocado platicar con varias chicas Y siempre dicen O se lo ponen hasta de mismo reto A ver qué tanto un hombre homosexual cae Exacto ¿Por? 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 Pero en este caso Sonia sí está obsesionada mal Mal, 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 mal Y hace todo por... Pues por meterles el pie, ¿no? Nada más que no contaban con que ahí era una borrachera Pues la pobre de Sonia seduce a Mario Y entonces, pues sí tienen sus queberitos ahí Tienen sus trincones Mario ¿Qué te pasó? No, ¿sabes qué pasa? Que el personaje de Sonia confunde un poco las cosas Al principio Y llega a ser una enfermedad en su cabeza Que hace que tenga toda una confusión Pensando que Mario quiere con ella de cierta manera Y no, mi personaje lo que tiene es cierto cariño y afecto hacia ella Porque la pasa muy bien con ella Es una persona que es su confidente Entonces llega a ver ahí como cierta confusión Y hace que ella se haga todas estas cosas en la cabeza Y va llevando un poco a Mario también A esta confusión rara en la que él se empieza a confundir Y no sabe ya qué quiere Y entonces es ahí donde empieza el meollo de todo este personaje Mijo, pero el cheto es el cheto ¿Cómo te explico? ¡Eso! ¡No! Voy a hacer de cuenta que no escuché eso Dime que no Dime que no Bueno, yo adoro a los birritos Me encanta No te asustes, mija No te asustes si estás acostumbrada Pero los birritos no los chetos Por el tanto ¡Ay, Dios mío! Oye, Andrés Tu personaje Es... ¿Cómo te visualizas ahora? Porque vas a ser papá en la obra Él lo anhela Pues mira, este personaje anhela profundamente tener un hijo Porque finalmente desde su infancia este personaje Tiene un accidente personal en donde su hermano muere ahogado Y entonces es como esta parte de querer resarcir su error Porque él lo pudo haber salvado Entonces, este... Es un anhelo más bien como para poder completar su vida Y tener la familia que desde pequeño no pudo tener ¿No? Entonces es su anhelo muy, muy, muy profundo Ama profundamente a Mario Y bueno, pues quiere tener una familia ¿No? Nada más que no cuenta como con todo este cambio de planes Su plan era otro Era buscar un vientre para alquilarlo O poder luchar un poquito por el lado de la adopción Cosas de ese tipo Y bueno, pues es un hombre que ama profundamente a Mario Él es filósofo Exactamente Es filósofo Y bueno, evidentemente Soledad y él y Damián no se llevan Pero en lo absoluto Pues no, porque este se la pasa moviéndole la tole todo el tiempo Oye Michelle Pero bueno, estamos viendo un caso como de la Virgen de Guadalupe Pero en versión teatro La Rosa de Guadalupe Está cañón Pero lo que me gusta es que podemos ver un amor homosexual Exacto Eso está interesante ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa Esta obra ha cambiado vidas Ya ha cambiado familias ¿Sabes? Porque mucha gente que va a ver la obra Y de repente lleva a la familia Y les dice a ver Quiero que se den cuenta Como en realidad es una relación Que es una relación común y corriente Como la que podría ser cualquier otra ¿Sabes? Entonces esto Pues hace una obra muy entrañable Y una obra que deja unos mensajes Bien interesantes Entonces esta producción ya la traías desde más tiempo De tiempo atrás Lo que pasó fue que nosotros tres empezamos junto con Pedro González El Ramaturgo hace casi tres años ya En un foro muy chiquito que hoy ya no existe Se llamaba Café 22 Uy, claro Imagínate Entonces nosotros empezamos con una producción Fíjate Una producción súper chiquita Pero que hizo mucho ruido Nosotros nos encargábamos de Sí Saludos Que ellos nos abrieron como la puerta Después ya no Luego nos fuimos al foro de la diversidad O sea, nosotros tuvimos la obra un año Pero ahí huele feo Ay, qué malo ¿Por qué no? ¿No está al lado de la casita? Pues mira, nos tratan Oye, pues es que también me presenté ahí hace mil años Y yo si no me escuchaba ¡Ah, ah, ah! Y yo si Y la monja estaba rezando Y ¡Cuánto tiempo! Imagínate No, lo que pasa es que hay muchos foros Oye, si han evolucionado entonces No, no Muchísimo Después por azares del destino Pues ya no seguimos con este montaje Y después conocí a Michelle Y se planteó la situación Y él dijo Vamos a producirla ¿Por qué? Pero ya hicimos una producción mucho más grande Estamos en el Teatro Rafael Solana El Centro Veracruzano Sí Está hermoso Hermoso Y ya tenemos, por ejemplo, la historia se cuenta en 14 días Completitos Entonces ya tenemos otro concepto O sea, no tienen que ir 14 días a ver la hora ¡No, no, no! No, no No tienen que ir una función Ven los 14 días Ven los 14 días Pasan 14 días en una hora y media Exactamente O sea, son 20 cuadros, 20 escenas Insisto, no tienen un orden cronológico Y vamos cambiando de, pues de interacciones ¿No? La mayor interacción que tenemos, este En este caso es Mario y Sonia Y tengo por ahí una escena, bueno Maravillosa ¿Se cachetean o algo así? Ah, sí, claro ¡Ahí es nudo! ¿Hay un desnudo? Sí, hay un desnudo aquí de su servidor Bueno, pero de cualquiera de los dos ¡Ay, wow! Yo también te cachetearía por quedarme con este hombre ¿De verdad? Pero, pero si los dos, los tres De los dos, los osos Bueno, aquí es lo de aquí Exacto Es lo de VIP, los osos Exacto Bueno, estamos todos los lunes Oye, pero cuál ha sido la reacción también del público Al ver que tú eres la mujer que llega a mover una relación homosexual Obviamente están enojadísimos con Sonia, ¿no? Pero, bueno, Sonia deja, deja muy en claro que a veces lo que necesita la gente es una guía O sea, necesitas entender que no estás bien Que traes un rollo por ahí que a lo mejor podrías ajustar Yo creo que a Sonia una buena terapia no le vendría nada mal Para poder entender que necesita Y yo creo que al verla tan mal Esa, ese es como el mensaje que deja En cuanto a Sonia, pero en cuanto a Mario y Damián Al, en cuanto a la reacción Este, ver a los chavitos que llegan Se sientan con su pareja Y entonces están viendo la obra Y después ves cómo traen a sus papás ¡Wow! Una de las reacciones más importantes que tuvimos Mientras estuvimos en el Café 22 Fue terminar la obra Y nos, nos dieron aplauso Y nosotros, pues preguntábamos si tenían alguna duda O había algo que querían comentar Y una señora se levantó llorando Diciendo que agradecía muchísimo Que le hubiéramos abierto como el panorama En cuanto a las parejas gay Porque acababa de fallecer uno de sus hijos Este, y no lo pudo entender Se la pasó juzgándolo todo el tiempo Y no pudo como estar con su hijo Desde el amor a su hijo Aceptando su preferencia Y este, y que ahora estaba muy agradecida Porque tenía un hijo más Que también era gay Y que gracias a Muerta de Cuna Pues mejor ella que se dé un balazo Pues yo mato Y gracias a Muerta de Cuna Por favor concédeme un café Pues entendía muchísimas cosas Y que ahora podía apoyar a su hijo Y nosotros como parte de la comunidad gay Agradecemos este tipo de proyectos loables Que hablan a favor de nuestra misma comunidad Y que se den cuenta Que no todo es solamente jotería Y promiscuidad Y cosas malas Sino que hay amor Realmente hay un amor Entre dos personas del mismo sexo Fíjate que aparte Eso es algo muy interesante Que tiene el proyecto Que no, no tomamos postura Hacia ningún lado Simplemente se pone el tema Sobre la mesa La gente decide cuál es su postura Saliendo del teatro De hecho decíamos Que Muerta de Cuna empieza Cuando la gente sale del teatro Eso Porque, porque si hay un cambio Muy importante, ¿no? Entonces En una ocasión Hicimos una función vendida Para chavos de preparatoria Y entonces se para un chavo Y dice Oigan, pues Yo quiero felicitarlos Y hizo la aclaración Yo no soy gay Pero Pero veo la obra Y se me olvidó Que eran dos hombres O sea Vi a una pareja Que se amaba profundamente Y que tiene los mismos problemas Que tenía yo con mi novia ¿Y es difícil interpretar Un personaje homosexual? Pues mira Yo al principio Sí fue como uno de mis retos más grandes Sí me empezó a costar Un poco de trabajo Y todo Pero digo Yo tengo un compañero Que es a todo dar Y que me ha demostrado ser Súper buena onda Una persona confiable Una persona con la que puedo Platicar de todas mis dudas Y todo lo que tenga Al respecto del personaje Etcétera Y he podido hacerlo Con confianza Y tranquilo Teniendo compañeros así Qué bonito Al principio Sí es difícil Y si dices Ay, ¿cómo le voy a hacer Para no caer en el cliché? Para no caer en esto Para no hacerlo Y bien lo dicen Al final de cuentas Estos personajes Demuestran que el amor es universal Y es tanto Hombre, hombre Mujer, mujer Hombre, mujer Etcétera Entonces así nos vamos Con esa línea Oye, Michi ¿Cuándo se están presentando? Estamos todos los lunes O sea, hoy, lunes Hoy, lunes La magia La magia La magia Y nos esperamos el próximo Lunes 9 Sí, el próximo lunes 9 Ajá Estamos en el Teatro Rafael Solana A las 8.30 Ah, muy bien Todos los lunes Y está muy fácil llegar al teatro O sea, Tomás Miguel Ángel de Quevedo Y casi, casi, casi llegando A División del Norte Y ahí lo encuentras O sea, hay muchas maneras de llegar Puedes ir a Coyoacán A echarte un heladito Y caminando llegas al teatro O unos churros O el café que está en frente Oigan, ¿qué creen? ¿Qué les tenemos un regalo? ¡Oh, my! No, no es Pinker, mi amor A ver, sí, sí, sí les gusta Acaba de llegar esto Corriendo, corriendo ¡Una bolsa de mandado! ¡Oh, my! ¡Qué lindo! Taza de VIPink Muchísimas gracias Pero aparte, mira Tomaron mi foto de perfil ¡Qué padre! ¡Oh, qué bien! ¿Julia? ¡Órale! ¡Está buenísima! ¡Personalizadas! ¡Ay, pero aparte atrás! ¡Atrás trae el pack de Muerta y Cuna! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Están buenísimas Están increíbles Buenísimas, muchas gracias ¡Gracias! Muchas, muchas gracias ¡Muchas gracias! Es un placer, un reconocimiento De nosotros Por hacer un trabajo tan bonito Para la comunidad ¡Claro! Y les agradecemos infinitamente Por habernos acompañado ¡Oye, tenemos regalos para ustedes! ¡Ole, no, no! No, 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 está ya ¡Tenemos regalos para ustedes también! ¡Ah, qué padre! ¡Mira, por ser mi cumpleaños! ¡Sí! Tenemos ¿Qué tal? ¿Cinco? ¿Te gustan? ¿Cinco pases dobles? Cinco pases dobles ¡Wow! Cinco pases dobles Para el próximo lunes 9 de noviembre Noche los esperamos Para ir a ver Muerta de Cuna ¿Qué es lo que tienen que hacer, Memo? Únicamente mandar tu fotografía Con tu hashtag Así mandas tu foto Pones hashtag Muerta de Cuna Arroba programa guión bajo VIP Tu nombre completo Ilegible Por favor Porque luego le ponen El culano Y nada más El culano Culano, ¿no? Papulano Y ya tu pases doble Y ya lo recoges en taquilla ¡Exactamente! Muchas gracias No, hombre, gracias a ustedes Gracias de verdad Lo que trasciende no es la sangre Es el amor ¡Ay! ¡Qué profundo! Eso dice la broma Pero estamos en día de muerte Y con este tema profundo Vámonos a un corte Y seguimos aquí en VIP Muchas gracias Gracias a ustedes ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!